El tercer producto ha visto la luz el día de hoy y en él se destaca la acusación que se hace de autoría intelectual a los ex-generales Espinosa y Borges, así como las responsabilidades que se desprenderían para ex-ministros de Estado, para el ex-presidente Correa y para el ex-presidente cuando fue vicepresidente Moreno. En este caso, que ha conmovido el país y que ha tomado más de 10 años para poder ver la luz y un resultado que obviamente no es concluyente. Porque deberá, seguramente, la Fiscalía tomar estos elementos que ha entregado el perito y que obviamente deberá buscar en una investigación mucho más amplia responsabilidades penales para aquellos que han sido señalados. Y en esto, el país debería tener total apertura y total decisión de que se llegue a las últimas consecuencias para que se revele la verdad con total transparencia, indistintamente de quienes son los involucrados. Un crimen de Estado, un ex-general, por supuestas motivaciones económicas y porque era un escollo para ciertos negocios, debería ser algo que provoque repudio generalizado de toda la clase política. Debe existir un compromiso general en todo el país para que esto se trate con toda la seriedad y formalidad que merece. Hay que reconocer el trabajo que, a pesar de amenazas, ha llevado a cabo esta comisión, en especial su presidenta, Yanine Cruz, que ha demostrado valentía y interés para sacar adelante un producto que obviamente genera discusiones, pero que debe de ser puesto a conocimiento y a la luz pública para generar consecuencias, sanciones y condenas. El país, indistintamente de los tiempos que se estén viviendo, debe conocer la verdad por justicia para la familia del ex-general y obviamente para tranquilidad del país y su paz posterior. Esperemos que esto llegue hasta las últimas consecuencias y que todos aquellos que han sido responsables sean condenados y que aquellos que no han tenido una relación sean también exculpados.